Sí, muchas gracias por la oportunidad de darme la palabra, diputado Benjamín. La verdad que este foro de por el bien de todos, primero los pobres, está muy bien. Desde el día de antier he escuchado las ponencias. La verdad que nos lleva, nos nutre de muchas experiencias, sobre todo de los economistas. Estamos ahorita analizando la política económica y creo que es muy importante. El presidente, como tú ya lo has comentado, ahorita se está basando y también muchos ya lo empatizaron. Se está basando mucho en las mayorías y las mayorías son los más necesitados, los más pobres. Entonces, en esta parte de avanzar y de ayudar a la gran mayoría, es como podemos ir construyendo el México que queremos. Este México que queremos no va a ser posible, sino que no ayudamos a la mayoría. Sí, entonces te comentaba que por ahí el maestro José Ricardo Brum comentaba de que la economía ha sido muy estudiada, ¿no? Bueno, aunque ya aterrizándolo a los hechos, pues hablamos de teoría y práctica. El presidente ha enfatizado que siempre se debe llevar de la teoría y que mejor hay que llevarlo a la acción. Entonces, veo que los programas sociales que el presidente de la República ha llevado a cabo, tú comentabas hace ratito, de los 18 millones de beneficiados y que se va a pasar a 25 millones. Ese es el reto, ¿sí? Y ahorita detonar el sureste de México nos conlleva a que haya un país más igualitario, ¿sí? Entonces, mejorando toda la infraestructura, por ejemplo, del Tren Maya, en este caso, de Dos Bocas, del aeropuerto, estamos construyendo esa gran infraestructura, ¿sí? Y aparte de la cuestión de la agenda social, ¿no? Es muy importante todos estos programas sociales. Y yo lo veo bien en todo este foro y estaría muy bien, yo sé que hay una relatoría, pero estaría muy bien que en base a todo este análisis que se está llevando a cabo, pudiéramos crear algo más que pueda ayudarle a más gente, ¿no? Que ellos puedan entender por qué el presidente de la República se está enfocando en los más pobres, por qué está reactivando, porque, por ejemplo, ahorita mucha gente aquí en Chiapas, yo soy de Chiapas, estuvo pidiendo los créditos de los 25 mil pesos, el crédito de la palabra, ¿no? Los créditos también de los 6 mil pesos de las tandas del Vierna Estar. La verdad que ahorita con esos apoyos de beneficiar primero a los más pobres es lo mejor. Antes, ¿cuál era la alternativa? Primero a los de arriba, ¿sí? Beneficiando siempre a los de arriba y a los de abajo, nada más nos quedamos mirando. Entonces, esto que tú, este, tanto tú, Benjamín, como la diputada María de los Ángeles, que han estado coordinando los trabajos, pues, muy bien por esos trabajos y esperemos de que podamos aterrizarlo en un documento más mejorado con todas las experiencias de los ponentes. Por mi parte, sería todo. Un saludo a todos mis compañeros y diputados que estuvieron el día de hoy. Saludos, Benjamín.